Ah, vamos con lo de hoy. No sé si habéis visto el teaser. El teaser es una definición solo. Vale, una definición que usaron para blanquear un comentario, bueno, un comentario que todos sabemos a qué se refería o podemos intuir. O sea, esa práctica es muy fea, o sea, yo cuando vi eso me sorprendí mucho. O cualquier otra cosa, que usen ese truco, o eso, es que se puede hacer en mil cosas, puedes poner un color y mira, pues no me estoy refiriendo a eso, es algo escandaloso. Yo es que no pienso quiénes fueron ahí, porque eso tiene que haber un redactor que se lo curra, un editor que dice el vídeo, porque eso es un vídeo, luego un director de contenidos, supongo que tendrán el mismo director, la misma periodista, la nueva que tuvo que leer eso, los mismos colaboradores que estaban ahí y nadie, nadie se le ocurrió decir qué estamos haciendo. Es más, si veis el vídeo, por eso en el Twitter hay un extracto del vídeo ese, justo cuando acaba de leerla con la definición se escucha a Patiño, me parece que si no habla, no cobra, se la escucha aplaudir y decir ole. La verdad es que no pierde comba, ¿eh? Aprovecha cualquier momento para meter ella baza. Ya, pero es que es una barbaridad eso, eso son las cosas, cuando muchas veces pensamos qué se puede hacer para acabar, sobre todo denunciar esas prácticas que pasan, pasan de soslayo. Paso ya con lo de, con Quico Hernández, que solo duró un minuto, la disculpa, no llevo ni a eso y encima se mintió. Con esto paso yo, cuando veo estas polémicas, lo que hago es entrar en el hashtag de yo veo sálvame para ver cómo reacciona la gente que es seguidora. Y me sorprendo porque sí que reaccionan mal. O sea, sí que se quejan, pero se quejan nada, un minuto. No se crea más bola. Luego matizan a alguien que les apetece ver cómo lo atizan, entonces ya esto se pasa. Es muy fuerte que estamos llegando a extremos donde no se critican estas barbaridades, porque son barbaridades. Porque con eso estás diciendo que tú puedes ir por la calle llamando a eso a quien quieras. Como la definición tabala. Ya. No, es que es muy grave eso y que nadie lo pare. Y hay un millón y pico de personas que lo estaban viendo. Un millón y pico de personas a las que les dijiste esto, ¿se lo puedes decir a la gente por la calle? Bueno, no pasa nada, mira la definición. Claro, la definición es una definición normal y corriente. Claro, todo depende de cómo se use. La cuestión es el uso que se le dé, claro está. Ya, pero es que es usar. Entonces, yo cuando vi eso, me acordé que nosotros habíamos pensado en hacer una cosa, por eso muchas veces decimos que nos espían. Sí, Alberto me lo dice muchas veces, es verdad. Vale, porque hoy he mirado, ahora antes de entrar, he mirado cuando tenía yo las capturas estas son del 30 de diciembre y que las tenía yo en el móvil. Y que ya lo comentamos de hacerlo. Lo hemos cambiado porque íbamos a hacer otra cosa. Nosotros íbamos a poner más definiciones, pero algunas las hemos quitado porque no quedan muy acertados mezclándolo con esto. En realidad no tiene mucha conexión una cosa con otra. Es como se pueden usar definiciones para una cosa o para otra. Ya. Ellos lo usaron para blanquear algo horrible. Es que lo que no entiendo es por qué tiene que ser impoluto todo. No, o sea, por qué se tiene que defender hasta lo indefendible. No, pues oye, se equivocó, se equivocó, ya está. A ver, errores tenemos todos, evidentemente. Unos son más sanos que otros. Eso, que no buscar una forma de blanquear una expresión horrible. Aparte que se cayó el tema, o sea, ya nunca más se supo. Fueron dos o tres días, no hubo contestación, solo contestaciones de que él lo negaba y ya está. Sin que lo dijeran, sin que ella dijera nada. Digamos, tenía que responder, quizás no respondió. Esos son cosas raras. Es que parece que o todo está impoluto, todo es blanco, no hay ningún error, o el discurso se derrumba. Yo nunca, nunca lo entenderé eso. Ya. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es eso, es como usando una definición, para ellos lo usan para blanquear algo horrible. Nosotros, la idea que yo tuve hace tiempo, era usar la definición y luego ver lo que hacían ellos, para que veáis la diferencia de cómo se puede usar de una forma o de otra. Y con eso ya, pues, les digo que no se espían también. Estoy convencido de eso, porque... Es verdad, es verdad lo que dice Alberto, que a veces hablamos de algunas cosas o pensamos aquí algunas cosas o comentamos cosas y luego las vemos en otros sitios, en televisión. Bueno, verdad, ha habido cosas... No quiero nombrar nada ni nadie porque no piense que estamos diciendo que vamos por delante de nadie, bajo ningún concepto. Digo que son casualidades o, claro, son cosas que están a la orden del día, igual que lo pensamos nosotros, lo puede pensar cualquier otro, ¿no? Pero sí que es verdad que son cosas curiosas, sí. Nos llama mucho la atención, porque son cosas muy concretas que, claro, te llaman la atención. Ya, pues, le des el vídeo ya, si quieres. Tampoco hay mucho que comentar, pero bueno, pásalo. Vale. Vamos a ello. Esta noche en Ave Nocturna, reflexiones nocturnas con Alberto González, presenta la atención. Nada es lo que parece. Inmigrante, persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él, temporal o definitivamente. Feminismo. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Jorge Javier frena el comentario matá de Alba Carrillo. A ver a quién se tira a Dara para ganar. Las vías de Miguel Frigenti denuncian las humillaciones sufridas en el pasado. Presentador, presentadora. Que presenta. Persona que, profesional u ocasionalmente, presenta y comenta un espectáculo o un programa televisivo o radiofónico. Duras azas de Jorge Javier Vázquez a Alba Carrillo. Cuidadito. Carlota Corredera, la nueva tirana de Sálvame, Matamoros y Patiño terminan fuera de plató. Periodismo. Actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Las innumerables negligencias periodísticas de Lidia Lozano. Antonio David deja en evidencia a María Patiño tras una grave acusación. Sigo esperando las pruebas. Bueno, ya tenemos el vídeo. Alberto, ya lo hemos visto. Se ve la diferencia de lo que es usar una cosa para blanquear a lo que es usar la definición y luego ver si lo que hace se concuerda con la definición. Ya sabemos que el periodismo que desprenden, sobre todo Lidia, además que Patiño, o sea, lo de Lidia que estés trabajando ahí como periodista, que yo creo que ya ni ella se define como periodista, es alucinante. ¿Eso quién? ¿Por la trayectoria? Esa Lidia. Igual perdió en un momento dado de su carrera la confianza. No digo toda, pero a lo mejor al 100% sí que creo yo que la perdió en sí misma. Sí, hombre, ya es personaje más que nada. Porque bueno, es eso, ya no es solo lo que hizo con Lidia, que para mí no debería, con eso ya no debería aparecer en televisión, es que ha seguido haciendo más cosas. Y luego eso, pues presentadores que hacen lo que hacen, que son tiranos, en vez de presentar. Y el feminismo, que como siempre lo usan, claro, el feminismo que cada uno lo entiende a su manera. Yo me hago una pregunta hasta abajo en el aire. Ya que defienden tanto el feminismo y quieren sacar el problema es querer ser abanderado de... Que eso lo decide la gente, no tú. Efectivamente. Si tan abanderados son, yo hago una pregunta y les dejo en el aire. ¿Cobran lo mismo por hacer el mismo trabajo, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez, por presentar el programa? Por hora, ¿eh? Porque no ha llevado más días. Pero por hora cobran lo mismo, hacen el mismo trabajo. Solo dejo en el aire a ver si alguien me lo pregunta. Eso sería el principio de la igualdad que tanto quieren, tan necesaria y que tanto quieren hacerse ellos abanderados. No, ese sería un primer paso, ¿no? Bueno, ellos a lo mejor lo venden como que uno es más estrella que otro. Entiendo. Por eso no digo colaboradores, digo presentadores. Ya. A ver. Y luego más cosas. Yo lo que sobre todo quiero denunciar es lo del cartel y cómo lo que usan ellos al principio y cómo esas cosas no se denuncian. Porque ahí sí que les puedes hacer daño. Ahí sí que demuestras de qué caraña son. Incluso tú y yo, para hacer lo que hacemos hoy, de dos minutos, de cinco minutos, lo que sea, hablamos antes de cómo lo vamos a tratar, de si es correcto o no. Cómo lo vamos a hacer. Nadie en ese programa se le ocurre que eso no es correcto. Nadie. Yo eso me lo pregunto mucho, ¿eh? Con tanta gente. Porque fíjate, aquí lo planteamos, lo planteas prácticamente tú, yo te doy el ok y a lo mejor puntualizo cualquier cosa que me parezca que sí o que no, o que añadir o que quitar. Pero básicamente lo planteas tú, yo te doy el ok y entre los dos lo hacemos y bueno, vemos lo que está mejor, lo que está peor, lo que podemos poner, lo que podemos quitar. Pero ahí, ¿tú sabes la gente que trabaja? Para que nadie, yo es que esa pregunta me la he hecho un montón de veces, para que nadie diga, no, esto no, esto no puede ser, por aquí no podemos ir, o esto no va a quedar bien. No sé, es que no se le plantea eso a nadie. Es curiosísimo. Eso siempre me lo he planteado yo, es que no, aunque sean los colaboradores, es que yo cuando vi el extracto ese, es que es alucinante ver a Patiño cuando acaba la definición de leerlo, la presentadora nueva, hasta que tienen, se ve ella gritar y dando palmas y diciendo, ole. Qué bien lo hemos hecho, ¿no? Es que es alucinante. Y aparte que están haciendo cosas, por ejemplo, barbaridades. Por ejemplo, y sale el rávago, periodista barra abogada, no sé qué es más, si es periodista o abogada, porque cada vez se define de una forma. Vale, que ha sido capaz de decir, con ese término, de llegar a decir que a ella le han dicho que es mentira, vale, el que lo dijo, que se lo cree, pero como tenía, al que lo ha escuchado lo tenía delante, y a ti también te creo. O sea, como abogada es fantástica. Tú vas a un juicio y con ella ya te llega, te acusa y te defiende. Necesitas a nadie más, ¿no? Sí, a la vez te hace las dos cosas. O sea, creo a uno que dice, creo que tú dices, es mentira, pero a ti también te creo. Entonces, supongo que cuando estudias abogacía te enseñan las dos cosas, te enseñan a ser abogado defensor y ser fiscal también. Pero ella lo hace en un minuto. Pues haz de reconocer que es una periodista muy completa. Perdóname que te lo diga. En este caso, abogada. Vale. Pero ¿dónde ejerce ahora mismo? No, ejercerá poco, pero sí que tiene la carrera, o al menos... No, 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 digo yo que ejerce, ¿dónde ejerce? ¿En el plató? Entonces... Bueno, según... De contrato, te defiendo, te acusa. Por eso te digo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.